Hablamos sobre histerectomía junto a la doctora Paola Salazar, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida especialista en ginecología. ¿Cómo está, doctorita? ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecida por tu invitación y encantada de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos por ese tiempito. Pues decíamos, este es un tema bastante importante, doctorita, dentro de la ginecología y más que todo con relación a las preguntas y las sugerencias que hemos estado recibiendo de nuestras amigas. Para empezar, vamos conceptualizando. ¿Qué es una histerectomía? La histerectomía se entiende como un término de remover o retirar el útero de una mujer, que puede ser total o parcial si esta incluye útero, ovarios y trompas, o puede ser solo el útero, dejando así los ovarios que son la parte fundamental que da la parte hormonal a una mujer. La pregunta que muchas personas tienen en casa es si es que una mujer puede quedar embarazada después de una histerectomía. No, no se puede porque el útero es la casa, digamos, del bebé y lo que se hace en una histerectomía es retirar esta casa. Obviamente, sí tiene la parte hormonal si se dejan los ovarios, pero no podría volver a ser mamá en ella. Bueno, pues, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles podrían ser los motivos frecuentes para poder llegar a una histerectomía? Hay varias causas, entre ellas puede haber causas ginecológicas y obstétricas. Obstétricas porque puede ser secundaria o una complicación en el embarazo, por ejemplo, ya sea una placenta acreta, que quiere decir que la placenta está muy adherida al útero y no se puede retirar después de un parto y eso conlleva a que la paciente tenga que ser retirada del útero después de haber nacido su bebé. Esa puede ser una causa. En la parte obstétrica también puede ser que una hemorragia después de un parto, después de un legrado, después de una cesárea, que no cohibe y que obligue a retirar el útero. Eso en lo que es obstetricia. En lo que es ginecología pueden haber causas desde cáncer de cuello de útero, puede haber miomas o miomas gigantes u otros tumores, hiperplasia de endometrio, que quiere decir que hay un crecimiento del pastito interno del útero muy grande y que no responde a un tratamiento médico y que lleva hemorragias constantes a la paciente y que obligue también al retiro del útero. ¿En qué edad podría realizarse la histerectomía? Tomando en cuenta de que hoy en día las personas tienen una planificación familiar tal vez a partir de los 30 años. En realidad no habría un rango de edad. Por ejemplo, si hubiera complicaciones obstétricas, digamos, una hemorragia no coercible, a pesar de que tenga 20 años y si no hay otra forma de salvarle la vida, pues se hace la histerectomía. Ahora, electiva con pobredad, digamos, entre comillas podríamos ver que sea una paciente con fertilidad y paridad satisfecha, que tenga alguna indicación médica para hacer la histerectomía. No sé, como que quiero que me la retiren y ya, ¿no? Claro. Pues, ¿tiene algunos defectos realizarnos una histerectomía en una edad todavía fértil? Sin duda alguna, el útero y el cervix cumplen diversas funciones. Por ejemplo, si se retira el útero, no menstrua más, no puede volver a ser mamá. La lubricación vaginal en parte estaría comprometida porque el cervix también se agrega moco, ¿no? Y puede haber un poco de resequedad vaginal, pero no perjudicaría en la vida sexual de la mujer para nada, ni en la vida hormonal si se preservan ovarios. Perfecto. Muy bien. Amigas, amigos, por si acaso, y si tienen alguna consulta, pueden comunicarse con nosotros. Escríbenos al 720-63589. ¿Cómo se realiza una histerectomía? Hay varias formas. Puede ser una histerectomía abdominal, que sería a través de una incisión en el abdomen. Puede ser por vía vaginal, ¿no ves? Sin necesidad de hacer ninguna apertura en el abdomen. Puede ser la paroscópica completa o histerectomía asistida por la paroscopía, pero que también implica una intervención vaginal. Ya. ¿Y quién decide ello? Uno, la patología de base de la paciente da una indicación al respecto. Por ejemplo, en histerectomías vaginales, el útero no tiene que ser demasiado grande, aunque ahora ya no es un impedimento, pero debe ser móvil, ¿no ves? Y es la parte, la indicación de la histerectomía la que indica la vía. ¿Qué controles debería de realizarse una paciente quien ya se ha realizado la histerectomía? En realidad, si es una histerectomía total, por ejemplo, ya no tiene ni cuello de útero, entonces ya no requiere papanicolau, por ejemplo. Ya. Pero si no, si se han dejado los ovarios, hay que controlar los ovarios como a cualquier control rutinario ginecológico cada año. Hola, buenos días. ¿Se puede hacer histerectomía en caso de miomas? Nos dicen, ¿en todo caso cuánto deberían de medir también estos miomas? Sabemos que hay como tres tipos o que se sitúan en tres lugares de nuestro útero. ¿Cuáles son más peligrosos? Claro que sí. Los miomas tienen tres localizaciones, en la cara interna del útero, en la pared del útero y por fuera del útero. Se puede realizar una histerectomía cuando este da mucha clínica, o sea, hay varios miomas, no se puede solo retirar el mioma, que eso también sería ideal, pero que da mucha clínica y obviamente los submucosos son los que más clínica le dan a la paciente, produciendo hemorragias, con coágulos, demasiado sangrado. Siguiente pregunta. Buenos días. Me llamo Freddy y nos dice, soy de Tarija. Pregunto, ¿se puede mantener un óvulo congelado? ¿Y cuánto tiempo? Además, si es que estoy en Bolivia, nos preguntan. Gracias. Claro que sí. A Dios gracias. Tenemos la preservación de óvulos en Bolivia y puede ser por años, porque ahora se vitrifican, ya no se congelan. Y es una opción para pacientes que desean preservar su fertilidad y no tener hijos todavía, digamos, aún, pero que no quieren que sus óvulos envejezcan, digamos. O en pacientes que van a iniciar terapias para cáncer, por ejemplo, entonces que quieren preservar sus óvulos antes de la quimioterapia y después, más adelante, quizás poder ser mamás. Siguiente pregunta. Buenos días. La consulta es, a mi mamá le detectaron un mioma de 3 centímetros. ¿Ella puede realizarse la histerectomía? Gracias a Rosa, que nos escribe desde La Paz. Entonces, ella tendría dos opciones. Si quiere, porque el mioma es pequeño y tiene 3 centímetros, solo retirar el mioma, si es único. O si quiere, por edad y por paridad y por todo lo otro, realizar la histerectomía. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la histerectomía es un procedimiento grande, es una cirugía, la más grande de ginecología y que conlleva riesgos. Menos riesgos sería la miomectomía, que es solo sacar un mioma único. Perfecto. Siguiente consulta. Mi esposa tuvo un embarazo embrionario, nos dice, y al tercer mes perdió el bebé. Mi pregunta es, ¿podrá embarazarse nuevamente? Claro que sí. En toda paciente que tiene una pérdida, se hace una serie de estudios para tratar de verificar la causa de la pérdida, que muchas veces, bueno, la mayoría es genética la causa, pero hay que buscar causas infecciosas en el útero, causas sistémicas que puedan haber ocasionado y hacer un embarazo planificado para que no vuelva a ocurrir. Siguiente pregunta. Buenos días. Mi hija tiene 26 años, pero tiene un cuerpo de niña, nos dice, es un poco desarrollado. Cuando era muy jovencita, sus periodos duraban de 8 a 9 días. ¿Tiene algo que ver? Nos pregunta. La parte hormonal en la mujer es valorable a través de una prueba de laboratorio y obviamente el desarrollo físico tiene mucho que ver con la parte hormonal, pero sería ideal que realicemos una evaluación ginecológica en su niña para ver que todo esté bien. Con relación a la histerectomía, doctorita, ¿es como adelantar una menopausia? Es decir, si tuvimos la histerectomía por un tema médico al 100%, a los 30, 35 años, ¿vamos a tener esos signos del climaterio? Claro que sí. Si la histerectomía es total, o sea, implica el cuerpo, el útero, los ovarios y los anexos, entra en menopausia. Y lo que hay que preservar en estas mujeres, si es muy joven la paciente, es la parte hormonal en la que sí se afecta la absorción del calcio a nivel de los huesos, a nivel cerebral, se ha visto que los estrógenos juegan un papel fundamental, entonces sí hay que cubrir a esa paciente a lo largo del tiempo para preservar estos cambios. Con relación justamente a la histerectomía, pues el tema de un prolapso a futuro, es decir, el descenso de la vejiga, por ejemplo, esto es estar relacionado o no, o de que va a depender más adelante. Conocemos algunos casos y esto, ahí están, las famosas charlas con personas a las que les han realizado alguna histerectomía, de que les han puesto una especie de maguita, por ejemplo, para que no existe ese prolapso más adelante. ¿Siempre va a pasar esto o en qué casos o no? En realidad no está ligado y es un mito. El suelo pélvico está compuesto por músculos y ligamentos que sostienen estos tres órganos, la vejiga, el útero y el recto. Entonces, la debilidad o la pérdida de continuidad de estas paredes, digamos, ocasionan los prolapsos. Es más, todo lo contrario, a veces cuando hay un prolapso de vejiga muy marcado y de útero más, se prefiere hacer la histerectomía y, como tú dices, la colocación de la malla a nivel de la vejiga para que se resuelva este caso. No al revés, digamos. No al revés, o sea, es decir, la histerectomía no va a provocar un descenso de nuestra vejiga. No, lo que lo provocaría es una debilidad de estos ligamentos o de esta parte muscular que se rompa, digamos. Y a veces las indicaciones son, en esos casos, como que no vas a alzar nada pesado de por vida, no puedes hacer ciertos movimientos de por vida. Y son cosas que por ahí tenemos que resolver. Claro, son cosas que pasan de vecino a vecino, como tú dices. Sí. Pero no tendrían un fundamento real, ¿no vej? Perfecto. Ahí está entonces a resolver esos mitos que muchas veces existen y más con relación a la histerectomía. No se preguntan, una vez extirpado el útero, ¿hay algún cambio en la mujer, ya sea hormonal o en el carácter? Nos preguntan. Gracias por su pregunta. Lo que, el cambio en la mujer es por lo que decíamos, el manejo de la parte psicológica y afectiva es importante que esta paciente esté consciente de que no deja de ser mujer por no tener útero. Que si se preservan sus ovarios, la parte hormonal no se va a alterar para nada, que ella va a seguir produciendo las hormonas por los ovarios y que no va a tener ningún cambio muy grande, ¿no ve? Perfecto. Van a ser cambios normales. Claro, normales acorde a su edad y a su etapa, a lo que le toque. Así es. En el tema de cáncer de cuello uterino, doctorita. El cáncer de cuello uterino, como te decía, sí es una opción, la remoción del útero, la histerectomía, pero no es para todos los tipos de cánceres. Tenemos estadios en el cáncer y hay una limitación quirúrgica. Cuando pasa el estadio 2B, ya no se puede operar y entonces entra directo a quimioterapia o a radioterapia, pese a que el cáncer esté en el útero. No se saca para nada, no se extirpa para nada. Si estamos hablando de un estadio avanzado, sabemos que está más allá del útero. ¿En qué caso se van a necesitar de un papo, de un papanicolao? Las pacientes con histerectomía, cuando se haya hecho una histerectomía subtotal, ¿qué quiere decir esto? Que haya sido removido solo el cuerpo del útero y se haya preservado el cuello del útero. Entonces, los papanicolaos se toman del cuello del útero. Entonces, si te han dejado el cuello, tú tienes que hacer tu control de papanicolaos regular cada año. Y eso es algo que debemos preguntar entonces al especialista, ¿no? Claro. ¿Cómo nos damos cuenta de que sacaron solamente el útero y no el cuello del útero? Un examen ginecológico absorbería esa duda o un examen ecográfico también, porque en la ecografía se mostraría el muñón del cuello uterino y en el examen especular que se haga en una consulta, también se visualizaría el cuello del útero. Perfecto. Y eso entonces, vamos cerrando. ¿Alguna recomendación para nuestras amigas, amigos en casa? Lo ideal es que siempre acudan a un control anual. Toda mujer enferma con síntomas o sin molestias debe acudir a un control anual, tanto de papanicolao, ecográfico como de mama, acorde a la edad, anualmente, para prevenir cualquier complicación o cualquier enfermedad. Eso es lo ideal. Gracias. Para acompañarnos ha sido un gusto tenerla con nosotros, después de tiempo, pero vamos a estar esperando nuevamente. Gracias. ¿Cómo? ¿Dónde la encontramos? Mi consultorio queda en la avenida Butch, entre Carrasco y Pasos Canqui, en el edificio Londres. Muy bien. ¿Algún teléfono? 725-69-893 y 22-43-13. 22-43-13. Ahí está. A veces nos llevan algunos amigos y nos dicen, han pasado muy rápido el teléfono, por favor, tienen que repetir. Ahí está. 22-22-43-13. 43-13. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos.